De tanta pinche droga la cabeza me rebota Treco un pinche fajo de billetes pa' la chota Vivo como quiero porque la vida es muy corta Puro crazy life, pura pinche vida loca Una baby me prende el porro Ya te la sabes perro, soy bien psycho desde morro Pa' los pedos me pinto solo Psychos, locos, por culpa del polvo Pacha, la zona está bien gacha Pinche cucaracha, la mirada siempre agacha Tu lírica barata, pinche morropata Al barco no te subes porque aquí hay puro pirata Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante A veces sano, a veces vuelo A veces malo, a veces bueno Ya varias noches que yo no duermo Todo por culpa de ese veneno Me puse los guantes de morro, me metí al reto No bajo bandera, tampoco les tengo miedo De este lado ya está control al terreno No pongo freno, no pongo freno No pongo freno, si la saco la freno Mexicano hasta la muerte, como Pancho Villa Corren luego luego cuando cae toda mi pandilla Póngase bien tuyo, no pongo freno, no pongo freno No se me alegre, esto me vuelvo su pesadilla Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante Criminales pero elegantes Que brillan como diamantes El barrio nos volvió cantantes Todo cambia en un instante Hey yo La 473 we Es el tornillo en el micrófono Otra historia más del barrio El pinche Moller en los controles Así no más carnal Otra historia más del barrio 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 ¡Gracias!